Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Dejose aquí, dejose aquí Una guitarra en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que me he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor, el huevo se me agita Suce, ah, quedan todas de mi Oh, quedan todas de mi Quedan todas de mi Tras de mi Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Dejose aquí, dejose aquí Una guitarra en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que me he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor, el huevo se me agita Suce, ah, quedan todas de mi Oh, quedan todas de mi Quedan todas de mi Una guitarra en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que me he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos El primer amor, recuerdos, se van quedando tras de mi Una guitarra en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que me he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos El primer amor, recuerdos, se van quedando tras de mi Una guitarra en mi minis de escuela Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Es que quizás El amor De esta forma Que les de esta forma De esta forma Y estoybait No importa Boca La orega De esta forma No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde Siento tan distante Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdí buena vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Cómo duele verte suspirar ¿Por qué no te hace feliz? ¿Por qué no te hace feliz? Si supieras que Invisible como el aire Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 No, 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 no Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Dí que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaríceme un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti No quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Llegó un ticket Sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niñez, mi escuela y mi primera vez, amigos de revuelvo a ver, se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, mi amor de huevos en mi habitación, se van quedando tras de mi Oh, quedando tras de mi Quedando tras de mi Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niñez, mi escuela y mi primera vez, amigos de revuelvo a ver, se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, mi amor de huevos en mi habitación, se van quedando tras de mi Oh, quedando tras de mi Quedando tras de mi Quedando tras de mi Quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, mi amor de huevos en mi habitación, se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, mi amor de huevos en mi habitación, se van quedando tras de mi Una guitarra y mi niñez Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Y soy rebelde Y es que quizás Y soy rebelde 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 No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Me vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar ¿Por qué no voy a ser feliz? Si supieras que no voy a ser feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Por ti ¿Por qué no voy a ser feliz? 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 Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Te daré el último beso Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti No quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos Mucho miedo Y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti A encontrar libertad Lejos de aquí Lejos de aquí Una guitarra en mi Mi mes de escuela Y mi primera vez Amigos de revueltro a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento De una carta Una historia Y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti A encontrar libertad Lejos de aquí Lejos de aquí Un adiós para mi Mi mes de escuela Y mi primera vez Amigos de revueltro a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Oh Quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Oh Una guitarra y mi niña Es la escuela Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña Una guitarra y mi niña Es la escuela Y mi primera vez Amigos de revueltro a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo Una canción Las fotos En primer amor Recuerdos En mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña Es... Mientras mi mente viaja Con mi manera de ser Aunque no escucho Ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está una piel Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está una piel Y soy rebelde Es que quizás Y soy rebelde Y soy rebelde Dejuste el mal Y ese jersey No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde 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 Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde 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 Tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Perdido en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar ¿Por qué no voy a ser feliz? Si supieras si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento, solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti. Tengo tanto miedo, y es que no comprendo, que fue lo que yo he hecho mal. Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento, solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti. Dime tu mano, devuélveme el aire, di que me amas, que no eres culpable, por lo menos un momento, dime que esto no es cierto. Solo quédate en silencio, acaríceme un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, te daré el último beso, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti. No quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti. Tengo un ticket sin regreso, y un montón de sueños dentro de un feliz, un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí. Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que revuelvo a ver, se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, primero, y el amor de huevos en mi habitación, se van quedando tras de mí. Oh, 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 oh. Tras de mí, tras de mí Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, para encontrar libertad, dejo de aquí, dejo de aquí Un ánimo, 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 un ánimo Se van quedando tras de mí, un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí Oh, oh, quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es... Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual de ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta ahora bien Si soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual de ayer Y soy rebelde Cuando me quiero hasta rabiar Y soy rebelde Es que quizás Música 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 No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me fuego hasta la piel Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me fuego hasta la piel Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdido en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida ¿Cómo duele verte suspirar? ¿Por qué no voy a ser feliz? Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Invisible como el aire Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcansable 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento, solo dime no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento. Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo. Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Tengo tanto miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho mal. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento, solo dime no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento. Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo. Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Dime tu mano, devuélveme el aire, di que me amas, que no eres culpable. Solo quédate, por lo menos un momento, dime que esto no es cierto. Solo quédate en silencio, acaríceme un momento. Te daré el último beso, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento. Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo. Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Quédate en silencio, acaríceme un momento.